La Mujeres Que se le ponen los ojos como gata encaramada Mírale bajito y no la perdone Mírale bajito y no la perdone Pa' que las mujeres se reten los hombres Todas las mujeres tienen el medio palcasito Donde se sientan los hombres a leer los muñequitos Donde se sientan los hombres a leer los muñequitos Mírale bajito y no la perdone Mírale bajito y no la perdone Pa' que las mujeres se reten los hombres Pa' que las mujeres se reten los hombres Pa' que las mujeres se reten los hombres a leer los muñequitos Mírale bajito y no la perdone Mírale bajito y no la perdone Pa' que las mujeres se reten los hombres Pa' que las mujeres se reten los hombres Pa' que las mujeres se reten los hombres Mírale bajito y no la perdone Mírale bajito y no la perdone Mírale bajito y no la perdone Pa' que las mujeres se reten los hombres Pa' que las mujeres se reten los hombres